Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! Maríame. Hoy estoy un poco sonriendo porque tengo cerca aquí al caballero. Aquí está, aquí está. ¡La mano! Bien, os preguntaréis ¿por qué está mi marido aquí? Pues está mi marido aquí. Porque quiero hablaros de una fragancia que me lleva puesta, que se la quiero oler para comenzar a hablar de ella. Es una fragancia que me va a costar hacer la reseña porque cuando a mí me gusta algo mucho, 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 como que me quedo sin palabras, como que me dejo llevar por el aroma, dejar sencillamente que los sentidos vayan alimentando el espíritu y me vaya sencillamente gustando. ¿Verdad que sí, Carl? Bien, esta fragancia es de Narciso Rodríguez. Ya sabéis que yo estoy enamorada de mi marido, pero también de Narciso Rodríguez. En concreto, de For Him, claro, es de Caballero, La Bleu Noir, El Parfum, que no sé si se va a enfocar, ahí está, El Parfum, de 2022. Él ya la lleva puesta, pero quiero volver. Bueno, acércame tu mano, que la quiero oler. Por aquí mejor, espera, por aquí. Es que es maravillosa, es que tiene unas maderas allá al final. Lleva tiempo, ¿cuánto te lo has puesto? Hace ya un ratillo, ¿no? Sí, después te lo he comido. Bueno, claro, ya llevamos, sí, cuatro o cinco horas. Es que huele, huele y que alimenta, es que es una delicia, una auténtica delicia. Muchas gracias, Cal, ya tengo en mente, es que quería refrescar la, quería refrescar el aroma. Gracias, guapetón. Hasta luego, cariño. Chao. De verdad, ¿cómo le queda? Es que le queda de lujo. Es una fragancia ultra deliciosa. Aquí ya se me estaban apreciando las maderas. Después de comer hoy hemos comido pronto, porque en mi casa se come pronto, son las 7.34. Una y media, sí, caos, 6 horas ya, o sea que sí, sí, sí. Vamos a ver, vamos, vamos, es que no sé ni cómo, ni cómo organizar la reseña. Primero voy a deciros lo que dice Fragántica y luego voy a decir lo que considero yo. Me parece perfecta, o sea, me parece magnífica. Dice amaderado, atalcado, aromático, iris, almizclado, cuero, cítrico, terroso, cálido, especiado y violeta como acordes principales. Es una fragancia absolutamente versátil, mi marido la podría usar siempre. Y cuando digo siempre, quiero decir, todo el año, quizá en verano un poco menos, porque vivimos en zona bastante cálida, pero por la noche yo sí se la pondría. Ay, qué salida tiene, qué maderas al final, es que me tiene enamorada, es que corazón tiene, que todo, es que es... Ay, de verdad, qué bueno, para que luego yo diga que en 2022 ya no salen fragancias buenas. Uf, esta es, esto es un escándalo. Primavera, verano, otoño, invierno, de día, de noche, cuando quieras, de verdad. Es intensa, tiene una estela muy bonita, muy elegante, muy en su sitio. De estas estelas que destacan sin querer ser pesada, sin llegar a ser demasiado avasallante. O sea, es que es elegante. O sea, es, a mí me parece sencillamente elegante. O sea, es una estela perfecta en su sitio. Y la longevidad, bueno, mi marido ya lleva seis horas. Yo diría que es moderada, a duradera, no sé, moderada, porque claro, también depende mucho de las pieles, ¿no? Pero vamos, en mi marido ya lleva seis horas y se sigue oliendo perfecto. La salida es fresca, es que lo tiene todo, es que lo tiene todo. Es que me encanta esta fragancia, me parece una locura. La salida es fresca, varonil, bonita. Ay, qué bonita es, de verdad. Le voy a poner un poquito aquí en el cartón. Es que es preciosa, es algo cítrica, con una frescura inusitada, con una frescura, ¿cómo os diría yo? Como de cardamomo, mezcladito, como trituradito, mezclado con una bergamota verde. Ay, qué agradable es. Es que, de verdad, bueno, yo ya digo que cuando una cosa me gusta mucho, hago la reseña fatal. Pues, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Pero es que es una salida perfecta. Es que tiene el contrapunto de la frescura del cardamomo junto con la frescura de la bergamota. Y ese verdor apoteósico del ciprés que le da un aroma, un aire bucólico. Tiene más cítricos, pero yo creo que lo que destaca es lo que destaca. Tiene más luz. No es solo verde y ya está. Pero esa caricia aromática, cuasi balsámica del cedro, perdón, cedro también, pero del ciprés, quiero decir. Del ciprés inicial, es que es preciosa, es que es aromática. Es una salida fresca, deliciosa, aromática, maravillosa. En el corazón, mirad, el corazón es un atalcado, atalcado al mezclado, muy, muy firma, narciso, absolutamente. Es que es maravillosa, de verdad. A ver si dejo de decir que es muy buena. Es que si la huelo, no voy a dejar de decirlo, por eso la voy a apartar un poquito aquí. A ver, ¿cómo digo yo el corazón? El corazón es atalcado, almizclado, algo encueradito, pero sin molestar en su sitio. A mí es que este iris me encanta. El otro día estaba hablando yo precisamente de iris buenos de la perfumería. Este podría ser uno de los buenos. Porque no endulza, no empalaga. Es un talco muy bonito, pero bastante bien situado. Recostado, recostado entre madera, recostado entre madera y acariciado por el almizclio. Es, pero sin perder masculinidad. Sin perder esa nota varonil preciosa. Solía Constanz lo hace muy bien, os lo digo muchas veces. Firma unas fragancias maravillosas. Para un hombre muy actual, pero como podéis observar también para un hombre ya entradito en años. Es, es maravillosa. Es ese punto, esa justita luz de un cítrico más alegre. Un poquito mandarina, si tiene mandarina a mí me gusta. Pero lo que predomina es esa bergamota, ese ciprés que te abraza, que te dice hola. Frescura preciosa, frescura italiana, elegante, hoy de verdad. Y luego el talco del corazón, el almizcle, como en un saquito de gamuza delicado. Un cuero, un cuero raspadito, de ese fino, que te pones un guante de ante y no es lo típico que un cuero, no es igual que un cuero espesorado. Es que huele distinto, es que se siente en piel. Ay, como una caricia junto al almizcle, tan adictivo, tan, tan seductor. Es preciosísima, de verdad, tenéis que probarla. Es el perfume, ¿eh? Es el perfume de 2022. Ya os dije a mí que el Blenois me encantaba. Creo que os hice reseña, no sé si de lo de Paz. Yo no sé, no sé que os hice reseña porque sinceramente no me acuerdo. He hecho tantas reseñas ya que no puedo acordarme de todas. Pero este es el perfume, perfume de 2022. 2022, es, es audaz, es varonil, es, es misteriosa, es preciosa, es, es sensual, con ese almizcle delicioso, firma de Narciso, firmado magistralmente por la nariz, por la maestra perfumista. Y la madera, a mí la madera de este perfume en mi marido, me vuelve lo que os he dicho, me había equivocado con el ciprés o sin dicho cedro. Lleva cedro, sí, pero qué cedro, pero qué cedro. Cedro del Atlas, acompasado, balanceado, con más maderas seductoras, con cuál, con el sándalo. Un ligero, ahumadito, verdosito, marroncito, de vetiver, tan atractivo, tan profundo, tan bonito, potenciado por el poder de las fabáceas. No nos olvidemos de la batonca, qué intensidad, qué calor. La potencia del cuero comienza, yo diría, casi desde la salida, casi al final de la salida, empiezas a sentir caricia de gamuza y va potenciando a más, a más, hasta que llega un cuero perfecto, perfecto. Es que es una fragancia de las que digo, ojalá se la quiera comprar mi marido, porque es muy bonita, muy bonita. No quiero prolongarme más, porque quiero, bueno, si se la compra y la tiene más días, más tiempo, con diferentes temperaturas, en diferentes estaciones del año, probablemente os vuelva a hablar de esta belleza. Probadla, probadla de verdad, no puedo decir otra cosa. Es perfecta. Es que yo creo que es que, mirad, es perfecta y ya. Y no hay que añadir ni media palabra más. Muchas gracias por vuestra atención, por apuntaros, suscribiros a mi canal, por darme manita arriba, por comentar y por compartir mis vídeos en vuestras redes sociales. Me ayudáis mucho a seguir adelante y a ir trayendo fragancias de la categoría de esta. For him, de Narciso Rodríguez, bleu noir. Ese azul negro, ese contraste de tonos, de calidades extremas, exquisitas, delicadas e intensas, luminosas y oscuras. Es una fragancia que creo que te va a seducir. Pruébala. Muchas gracias por vuestra atención. No os he dicho la familia olfativa. Bueno, yo es que, a ver, la familia olfativa, como me parece absolutamente, ¿cómo os digo yo? Que con la descripción de la pirámide olfativa os podéis hacer una idea de lo que es esto. A ver, si es Narciso, va a tener almizcle. Una madera maravillosa. Tiene una madera brutal. La floralidad que tiene, gracias a ese iris sin palabras, de acorde iris y de acorde violeta. Es un atalcado maravilloso. Yo creo que es una fragancia de las que te seduce a primer olfato y huele y dura y perdura y compensa. Yo nunca recomiendo compras a ciegas, ya lo sabéis. Ni recomiendo tan siquiera fragancias. Yo digo lo que me gusta a mí. En este caso, en la piel de mi marido, creo que se potencia mucho más y es bellísima. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!